Tal como lo informamos, pese a que Nicolás Maduro fue designado como primer mandatario legítimo, el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente del país. Ante eso el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, refrendó su apoyo y reconocimiento al líder opositor venezolano. Hoy, reconozco oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela, señaló el mandatario. Asimismo, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, emitió un mensaje de apoyo a los venezolanos que planean salir a la calle a manifestarse, diciendo que tenían el apoyo inquebrantable de su país. Además, Trump publicó en sus redes sociales un mensaje. Los ciudadanos de Venezuela han sufrido durante demasiado tiempo a manos del régimen ilegítimo de Maduro. Hoy he reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. The citizens of Venezuela have suffered for too long at the heart of the illegitimate Maduro regime. Today, he has officially recognized the president of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaidó, as the interim president of Venezuela. Trump, arroba real Donald Trump, January 23, 2019. Por lo anterior, el proclamado presidente encargado de Venezuela agradeció su homólogo de la Unión Americana su respaldo y reconocimiento ante el país en lugar de a Nicolás Maduro. Guaidó, a través de su cuenta de Twitter, escribió, De parte de toda Venezuela agradezco su compromiso de respaldar la voluntad del pueblo venezolano. De parte de toda Venezuela. gira, a través de su cuenta de中共. www.wai.luia.org. 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 Juan Guaidó, arroba, j. Guaidó, januari 23, 2019. De igual forma, mandatarios de otras naciones mostraron su apoyo al líder de la ANN. Tal es el caso de Iván Duque, presidente de Colombia, quien habló desde Davos, Suiza. Quiero expresar que el gobierno de Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. Por su parte, el gobierno de Brasil emitió una nota reconociendo a Guaidó y anunciando que ha apoyar a política y económicamente el proceso de transición para que la democracia y la paz social vuelvan a Venezuela. Asimismo, Sebastián Piñera, presidente de Chile, publicó en su cuenta de Twitter que su gobierno decidió reconocer a Guaidó como presidente encargado. HTTPS 2.0.100.0.0.4 yuca5ams. Sebastián Piñera. Arroba Sebastián Pineda. Januar y 23.0.0.19. Por el contrario, México, al igual que Cuba y Bolivia, mantiene su postura sobre Venezuela y sigue reconociendo a Nicolás Maduro como el legítimo presidente del país, según informó el portavoz de la presidencia, Jesús Guaidó. Ramírez Cuevas. Esto debido a que el gobierno ha señalado que respeta el derecho de libre determinación de los pueblos. Con información de Zócalo, CNN y la neta Noticias Foto, especial Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!